Potente granizada en Bolivia, deja al menos 3 muertos y varios heridos. Una intensa granizada que ocasionó el desborde de un río e inundaciones en Cotagiata, municipio de Potosí, Bolivia, dejaron 3 fallecidos y al menos 5 desaparecidos. El mandatario, expresó su solidaridad y pesar por las irreparables pérdidas que provocó este desastre natural, entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes. Arce dijo que recibimos con profundo pesar la noticia de pérdidas humanas producto de un desastre natural de proporciones en el municipio de Cotagiata, en Potosí, no están solos. Movilizamos de inmediato un helicóptero Super Puma y el grupo de búsqueda y rescate del Sarfab Sur para Darkon, las personas desaparecidas y atender a las familias de 25 comunidades damnificadas. Las intensas lluvias y granizadas iniciaron la noche tarde del domingo y se extendió hasta el amanecer de lunes, cuando se desbordó el río que circunda al municipio de Cotagiata, afectando a 25 comunidades y dejando damnificadas a alrededor de 1.000 familias. Calvimontes dijo que se ha oficializado el deceso de dos personas, menores de edad, y se tiene el reporte que hay personas desaparecidas, entre 2 y 5. Por otra parte que, en horas de la noche de este lunes partirá una caravana de camiones con 4 toneladas de ayuda humanitaria a la comunidad de Villa Concepción, también Potosí, donde las autoridades de defensa civil instalarán el campamento central de asistencia. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.